Después de la derrota colectiva de los partidos de los sistema plural, les vino la tentación horrible de qué iban a hacer si ninguno de ellos así se aliara con otro, alcanzara la mayoría necesaria para elegir un presidente de la república. Ya no digamos parecerse de un candidato. Y empezaron a hablar ya con seriedad de cambiar la ley, cambiar la constitución rápidamente para que hubiera elecciones a segunda vuelta. Esto es, que hubiera cuatro, cinco, seis candidatos que hubiéramos tenido siempre y los dos que hubieran la mayoría, sin ninguno de ellos tener más del 50%, irían a una segunda vuelta. No estaría mal que lo hicieran, si acaso, para una sola razón, para que si hay segunda vuelta, los famosos y muy escuchados debates presidenciales dejen de ser colectivos como ha sido aquí en México y vamos a ver un espectáculo como el de la paliza que le pegó la señora Hillary Clinton al señor Trump, que fue como el pleito de una política suelta contra un burro abarrado. ¡Gracias!